Un grupo de gente esperó en el aeropuerto de El Alto a Luis Fernando Camacho. El líder cívico cruceño no pudo dejar el lugar para reunirse con líderes cívicos de todo el país y los integrantes del CONAVE. Luis Fernando Camacho fue esperado así en el aeropuerto de El Alto. En medio de gritos de rechazo e insultos tuvo que ingresar en un ambiente de zapsa. En el exterior, otro grupo hacía guardia para impedir su salida y el plan anunciado el domingo en Santa Cruz. El alto de pie, el alto de pie, el alto de pie. De con medio de lo que pido, es una provocación que está haciendo con la llegada, esa es la molestia que tiene. Después de varios minutos de detención, la policía anunció que Camacho retornaba a Santa Cruz. Eso es el pueblo, no somos pagados. Lo que les he indicado, eso es, los señores ya tienen su pase a bordo para que se puedan, ya, ya, hay más. No es bienvenido a la ciudad del alto. La ciudad del alto se respeta y su acto de llegada al alto es un acto de provocación que no vamos a permitir que pise la ciudad del alto. El coronel nos ha informado de que ya tiene un pase a bordo para regresar a Santa Cruz. Evidentemente, si eso es verdad, pacíficamente nosotros vamos a estar vigilando. Evidentemente, este señor no ha sido bienvenido a la ciudad del alto. Varios líderes cívicos del país están en camino a la paz para coordinar acciones de protesta nacional contra la proclamación del triunfo de Evo Morales, pese a las denuncias de fraude y a la promesa de una auditoría internacional a la selección.